Yo no voy a recibir pensión, es lo primero que me dice. América Latina puede ser la primera sociedad de la historia que se envejece y sigue siendo sociedades pobres. ¿Cuál es su preocupación principal? En la información sobre temas pensionales están mezclados intereses políticos, ideológicos. Yo no sé cuidarme, entonces yo prefiero que me cuiden. Nadie te va a rescatar, no. Vas a estar tú, con tu familia. Solo. Solo. Voy a tomar decisiones tontas como meter la plata debajo del colchón para que se la coma la inflación con los años. Pero seguramente va a ser su peor decisión. Hoy tenemos un invitado súper especial. Casi que tuve que hacer casería, pero mi amigo Juan me lo trajo aquí a la vecina. Así que voy a aprovechar. Yo creo que voy a más bien pedir a nuestro invitado que se presente. Y seguramente ya lo has visto, si eres colombiano, en alguna de las redes. Julio, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos un poco a nuestra audiencia. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues hola, Genio. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer estar conversando contigo en este espacio. Pues yo soy Julio César Iglesias. Nací en Cali. ¿No eres el Julio Iglesias? No, no vengo a cantar. Pues ahora estoy dedicado a ser analista económico y político. Siento una pasión grande por los asuntos públicos, sobre todo por los temas económicos. Aunque mi formación es una formación financiera. Yo trabajé varios años, la mayoría de mi carrera profesional, pues en entidades del sector financiero, comisionistas de bolsa, en un fondo de pensiones. Y un poco desde ahí surgieron como preocupaciones que me llevaron a cambiar de ruta. Bueno, fui lo que llaman trader de distribución, un poco comercial. Atendía y asesoraba a clientes. De hecho, me tocó como los primeros pasos del trading, de las plataformas de trading en Colombia. Que en esa época no eran tan populares. Esa era una de mis especialidades. Un poco guiar a los clientes a que fueran traders autónomos a través de esas plataformas allá en esa época en Correval. Y luego pasé, bueno, pasé por Porvenir. Y luego trabajé en la comisionista del grupo Aval que se llamaba Casa de Bolsa. Ustedes dirán, ¿y por qué habrá traído a Julio aquí a nuestro programa? Y es para, de verdad, quiero preguntarte un poco sobre este tema que a todos nos preocupa, que son las pensiones, ¿no? O sea, tal vez si eres jovencito, estás recién saliendo del colegio o saliendo de la universidad o consiguiendo tu primera chamba, ¿cierto? Su primer trabajo. Tal vez estés diciendo, bueno, yo no voy a recibir pensión. Yo les he preguntado a los amigos de mis hijos y todo eso y me dicen, no, yo no voy a recibir pensión. Es lo primero que me dicen. Lo segundo, si buscamos en un rango de edad como lo que estábamos hablando de los viejitos, ¿sí? Como los que estamos acá, más o menos. Seguramente, sí, ya estamos llegando, nos falta 10 años, 20 años o lo que sea, o 5 años y tú como que tienes duda de cómo va a ser tu futuro, ¿no? ¿Cuál es tu preocupación principal? Porque lo estuvimos hablando fuera del micrófono, para los que no saben, porque lo estuve indagando un poquito y Julio me dijo unas cosas muy claves que me parecería súper, súper chévere, que hoy no lo dijeran en una palabra sencilla. No quiero para esa persona que trabaja en una multinacional, porque ellos ya la tienen clara, ¿sí? Tiene su asesor, ¿sí o no? Pues a veces no. A veces hay, fíjese que a veces en mi recorrido por ese mundo de la asesoría financiera se encuentra uno con gente de muy altos ingresos. Sin idea. Que manejan bastante mal sus finanzas personales, ¿no? Porque gastan mucho. Entonces tienen un estilo de vida muy por encima de sus ingresos y cuando llegue el momento de la vejez, pues también va a ser un golpe financiero complicado. Entonces yo creo que es una problemática... ¿En general? General, ¿no? Pues obviamente aquí no vamos a hablar de qué es pensionarse para Luis Carlos Sarmiento. O la familia de Santo Domingo. Ese tipo de megapatrimonios están en otras ligas, efectivamente. Pero hablemos del 99.9% de la población. Yo creo que el retiro, ¿no? La pensión debería ser una preocupación clave, ¿no? Sobre todo que aquí en América Latina siento que quizá... No sé si has escuchado esa frase en latín que dice carpe diem, que es el... Vive el presente. El presente, sí. Creo que los latinoamericanos tenemos mucho esa visión. Quizá en Norteamérica hay otra forma de entender la vida. Un poco más previsiva, tal vez. Ahorrar para la vejez es algo que siempre está como en la obsesión. Incluso uno lo ve en la cultura popular, ¿no? Como pensemos en el retiro, ¿qué va a ser de mi vida cuando ya no pueda trabajar? Seamos previsivos, todas esas cosas. Yo tengo una teoría en eso y creo que tiene mucho que ver el cambio de estaciones. Nos acostumbramos a que en primavera y en verano y en otoño trabajamos duro para poder conservar las cosas, para poder sobrevivir en invierno. En cambio, en Latinoamérica, en la mayoría de las partes de Latinoamérica, no existe esa problemática. Sí, somos como víctimas de la abundancia, tal vez. Sí, del beneficio de haber nacido en el paraíso. Siempre puedes tener buen clima, buenas cosechas todo el año. Y eso crea una mentalidad un poco más complaciente con el futuro, menos previsiva. Por eso también creo que el tema de la felicidad, ¿no? Cuando miden el índice de felicidad, curiosamente Colombia saca los negros, respuestas, y tal vez es también eso, ¿no? Tiene que ver, tiene que ver, pero me gustaría como ir de lo macro a lo micro, como un panorama del contexto. Creo que América Latina puede ser la primera sociedad de la historia que se envejece, no solamente Colombia, los países de América Latina, que se envejece y siguen siendo sociedades pobres o de ingresos muy modestos. Y eso planteaba un problema grave, ¿no? Porque si ya hemos tenido en el mundo sociedades viejas, digamos Japón, por ejemplo, tal vez uno de los países con promedio, con expectativa de vida más larga, muchos adultos mayores, pero es una sociedad también de las más ricas de la historia de la humanidad. Entonces, pues no es lo mismo ser pobre y tener un... ser pobres y tener un capital a convertirse en una sociedad vieja, descapitalizada, como nos puede pasar en América Latina si durante las próximas décadas no jugamos bien las cartas. Sí. Si tenemos que afanarnos, ¿no? Ese es un problema, tenemos un problema demográfico. Yo creo que eso lo entendemos todos muy sencillo. Uno va a un parque hoy, a cualquier parque, y se encuentra con más perros... ¿Qué niños? ¿Qué niños? De hecho, nos pasa eso. En mi familia vamos al parque, nos gusta ir al parque del barrio, y cada vez como que la zona de juegos de niños se va volviendo más chiquita. Casi que los niños encerrados en un corralcito, y el resto del parque con rottweilers corriendo. A mí me gustan mucho los perros, por cierto, pero digamos es para ejemplificar esa realidad, ¿no? Las personas cada vez quieren tener menos hijos, los que quieren tener quizá la apuntan a uno, el que tiene dos ya es casi excéntrico, pues, y las familias de tres ya son rarísimas. Entonces, eso, parados en el presente, nos da una idea de cómo va a ser la composición por edades de aquí hacia el futuro. Y nos da que hoy la generación, para hablar del caso colombiano, pero es similar en América Latina, la generación más grande, en la franja de edades donde hay más gente, son los que tienen entre 20 y 30 años, más o menos. Pero esos 20, 30 añeros, 40 añeros, no están teniendo hijos. Lo que significa, pues, que dentro de 20 años, o 25 años, o 30 años, va a haber muy poca gente en esa franja de edad, relativamente, obviamente, pero, pues, obviamente los que tienen hoy 30, dentro de 30 años, pues, van a tener 60, y va a ser, en ese momento, dentro de 30 años, la franja más grande de la población, va a estar alrededor de 60, y de ahí para arriba. Ahí es cuando hablan estos economistas y todo, que se produce un pirámide invertido. Es lo contrario de lo que ha pasado siempre. La expectativa de vida de las sociedades, históricamente, pues, era 50 años. Se amaron y vivieron para siempre, era porque se morían muy jóvenes, básicamente. Sí, a los 50, 60 años, una persona ya era, pues, un ancianito. Un anciano, sí. Ahorita tenemos expectativas de vida, incluso en Latinoamérica, superiores a los 70 años, pero, pues, mucha gente ya está llegando a los 90. Se habla, pues, que durante las próximas décadas vamos a ver incluso una explosión de personas que superan los 100 años. La longevidad, pues, crece. Y eso, pues, chévere, pues, chévere llegar a edades avanzadas, ojalá con buena salud, pero, por otro lado, nos plantea un cambio estructural en la sociedad, porque, pues, el modelo era, más o menos, pues, hacía grandes rasgos, trabaja hasta los 60 años, y a los 60 años usted se retira a disfrutar de su pensión. Pues, es que de su pensión, es que puede usted, si vive hasta los 100 años, cómo va a ser para vivir 40 años sin trabajar, ¿no? Sin ser productivo. ¿De dónde salen los recursos? Y súmele que, como no tuvo hijos, posiblemente, pues, tampoco va a tener un tejido familiar, como quizá pasaba antes, ¿no? Que los abuelos, pues, sí, la abuela no se pensionaba porque fue ama de casa, pero tuvo cinco hijos, y entre los cinco hijos, pues, mantenían a la mamá. Pues, eso de una mujer que no tuvo hijos, pues, si uno lo ve desde ese punto de vista micro, lo proyecta a millones de personas, pues, nos damos cuenta que tenemos un problema muy serio, muy grande entre manos. Yo quiero hacer, como dice Fonseca de Visual Politics, un poco de historia. Sí. Yo sé que muchos confían en el Estado de que la pensión es un derecho. Muchas veces las peleas que yo veo es que no recibo la misma cantidad de dinero que yo venía recibiendo en los últimos años. La pregunta que siempre me hacía es, bueno, entonces, ¿desde cuándo es que empezaron a recibir pensiones? Porque yo veo películas como Alejandro Magno y no recibían pensiones. Voy a la época de los medievales y no recibían pensiones. Voy a la época de la Primera Guerra Mundial y no recibían pensiones. Y entonces, ¿desde cuándo es que realmente aparece eso de que el Estado te da a ti pensión y como ciudadano tienes derecho a recibir pensión? Lo que entendemos como sistema pensional o de seguridad social, que la parte de pensiones es un elemento de eso, nació en Alemania en el siglo XIX. El arquitecto fue von Bismarck. Estoy hablando de un sistema de pensiones, digamos, estatal. Previo a eso, hay muchas experiencias. Por ejemplo, en Escocia, había organizaciones de pastores o de agricultores que se juntaban para hacer una suerte de ahorro colectivo, como una especie de seguro colectivo. Entonces, en caso de que muriera uno de los agricultores de la asociación, la asociación se encargaba de la viuda, de los hijos de la persona que moría o si ya no podía trabajar también. Había experiencias previas basadas en el ahorro, pero la configuración desde el Estado de abordar este problema desde el Estado yo creo que nace en Alemania con Bismarck. Era una sociedad donde había muchos jóvenes y pocos viejos. Entonces, ¿por qué los jóvenes que están trabajando no pagan una mensualidad, un aporte mensual para que los viejos que ya no pueden trabajar reciban una mesada, una pensión? Bueno, por cierto, las edades que establecía ese sistema de Bismarck eran por encima de los 70 años y estamos hablando del siglo XIX y por lo que hablamos ahora, pues poca gente, muy poca gente tenía más de 70 años y si llegaba a recibir la pensión, pues no es que la recibiera durante mucho tiempo. Pero se extendió un poco esa modalidad a la mayoría de países. Entonces, países en términos generales durante el siglo XX, al principio, y a mediados del siglo XX, con unas grandes poblaciones trabajadoras jóvenes, pocos viejos relativamente, es un esquema que más o menos se sostenía. Durante las últimas décadas ha venido pasando lo contrario en Europa Occidental, en Norteamérica y en Asia, pues ni se diga que las pirámides poblacionales se han invertido y pues todos esos esquemas han entrado en crisis de una u otra forma. Algunos quebrando definitivamente, en América Latina tenemos vastos ejemplos de eso. El ejemplo de Venezuela, por ejemplo, un sistema pensional basado en esta idea, una idea piramidal, quebrado, quebrado en la vida real, porque nominalmente le siguen pagando, han seguido pagando siempre las mesadas, pero pues en la práctica las mesadas son de tres o cuatro dólares, o sea, son inexistentes. Digamos, como propaganda sirve de que te están pagando, pero realmente lo que yo decía al comienzo, ¿no? O sea, ni siquiera el 1%... De acuerdo, no, es una quiebra, es una quiebra del sistema real, ¿no? El Estado puede hacer una ficción, montarte como una una ficción legal, si quieres, pero en términos financieros reales y económicos, pues es una quiebra, lo mismo, pues se puede hablar de Cuba, lo mismo se puede hablar del caso argentino, ¿no? Tres, digamos, tres quiebras de los sistemas. Incluso se puede hablar del caso colombiano también, ¿no? El sistema que antes era el Seguro Social, que nació por allá en los 50, ¿no? Allá es un sistema que llevamos 70 años operando, pero también ha sufrido sucesivas, llamémoslas, llamémoslas quiebras, porque son incumplimientos de las promesas pensionales que habían hecho en su momento a los trabajadores, ¿no? Entonces, es que son recortes de las pensiones, te dicen que ya no te pensionas a los 60, sino a los 65, equivale a que te recorten la pensión, evidentemente, porque vas a recibir un valor menor, o en términos financieros diríamos el valor presente en esto de tu pensión se reduce. Financieramente es lo mismo que si te dijeran te voy a recortar 30% de la pensión o 20%. Sí, lo que pasa es que políticamente es quizá más, menos doloroso que en lugar de decir vamos a recortar las pensiones, vamos a alargar o llevar en el tiempo más adelante el lugar de pensión. O otra manera de recortarte las mesadas de incumplir la promesa que te habían hecho inicialmente es, por ejemplo, que ya no te hacen el cálculo de tu mesada pensional con base en el último salario, por ejemplo, sino que te dicen los últimos 10 años. Eso también ha ocurrido en el pasado en Colombia. Para reducir las pensiones, para pagar menos mesadas, elevan el periodo de cálculo. Entonces, claro, generalmente las personas reciben aumentos salariales, entonces entre más tiempo extiendan la base del cálculo, la mesada que resulta va a ser menor. Pero de alguna manera son como truquitos que le llaman los técnicos cambiar parámetros, pero traducido es recortar las pensiones. Cuando yo les explico a mis hijos del sistema pensionario y todo esto, sobre todo desde el punto de vista de no depender del Estado, creo que si la ley dice que hay que pagar unas pensiones obligatorias para el futuro, está bien, pero que uno no debe pensar de que de eso voy a vivir, ¿cierto? Entonces, yo les explico un poco el ejercicio de eso. Me dicen, ¿pero por qué? Si me están quitando una parte y dicen que con eso me van a pagar la pensión, yo les explico de la manera. Digamos, te quitan un X porcentaje, no sé, 12, bueno, en total, digamos, entre el empleador y empleador se iría un 10, 12%, y eso se va en un, no sé, en una hucha, lo guardan en una huchita, lo guardan ahí, una partecita durante todo el tiempo que tú trabajas, pero cuando tú terminas, de esa hucha van a sacar el dinero. ¿Cuánto tiempo duraría en sacar toda la plata con el último salario? Yo les explico, ¿tú crees que durante 20, 30 años de tu trabajo o 40 años de tu trabajo vas a ganar la misma cantidad de dinero o siempre ganarás más? Bueno, yo creo que ganaría más. Entonces, ok, imagínate que llegas en un momento al final y tú dices, bueno, voy a sacar lo que ganaba al final, pero cuando yo comencé a aportar, aportaba con lo que ganaba al comienzo. ¿Sí? No sé si me hagas un... Sí, sí, sí. Es muy poquito la cantidad de dinero y si contamos además de eso, la inflación, o sea, el poder adquisitivo del dinero que se pierde en el tiempo, pues todo lo que aportaste seguramente son nada frente a los últimos aportes que hiciste. Entonces, es como que ilógico que tú esperes ganar la misma cantidad de dinero si siempre lo has guardado únicamente en la hucha. Bueno, la hucha, para los que no entienden, es como una bolsa, una cosa de dinero. Exacto, una bolsita con plata. Para explicar muy brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia, hay como dos alternativas que podemos optar o por una o por la otra. Estamos hablando de las pensiones obligatorias. Hablando del sistema obligatorio, puedes escoger entre ahorrar en una hucha, como dices, ahorrar en un... Es más, no solamente es ahorrar, sino invertir. Ahorrar, invertir. O confiar en el sistema de colpensiones en el que no ahorras, sino que volviendo a la idea de Bismarck, le pagas las pensiones a los ancianos, a los adultos mayores que hoy están pensionados. Con tu plata le pagas la pensión. Imagínate si tú te ganas, no sé, dos millones de pesos, que puede ser un salario estándar en Colombia o más cerca al salario mínimo, el salario mediano de Colombia, pero bueno, hablemos de dos salarios mínimos. Tu aporte a la seguridad social puede ser al sistema de pensiones o a colpensiones puede ser algo así como unos 250 mil pesos. A ver, 250 mil pesos obviamente no va a pagar la mesada de un pensionado porque la mesada mínima en Colombia es un salario mínimo en el sistema pensional obligatorio. No puedes tener una pensión menor a un salario mínimo. Entonces, ¿cuántos trabajadores que coticen dos millones de pesos que ya es un salario mayor al promedio necesitas para pagar a un solo pensionado? Necesitas varios. Además, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos otro fenómeno es el de informalidad laboral. Las personas no cotizan de manera continua generalmente. Hay personas que saltan entre trabajo, se caen un tiempo desempleados, están trabajando de bajo cuerda en el trabajo informal. Entonces, necesitas muchos aportantes para sostener a un solo pensionado y pues ese es el tema. Ese es el problema con una población que se está envejeciendo rápidamente. pues no parece sabio que bajo esa idea, bajo ese esquema, planifiquemos el futuro pensional del país. Y eso es precisamente a lo que le están apostando ahora desde el gobierno. Muchas personas que sí, digamos, están en cierta posición. Es diferente a otros que, digamos, ni siquiera saben lo que está sucediendo. Al menos los otros saben qué les conviene, qué sistema les conviene, dónde estarían bien. Por ejemplo, hablábamos de que una persona que tiene un buen nivel de salario y ya está a diez años, cinco años de pensionarse, pues seguramente le conviene más un sistema a lo que está ahora. Tal vez valdría la pena hablar de lo que me comentaste de si es estático, dinámico y todo eso. Y las otras personas que ni siquiera saben, o sea, están perdidos. O sea, seguramente todo lo que estén aportando, inclusive, van a confiar de que en algún momento les van a dar algo y lo van a perder. Yo creo que todos, ellos realmente son, yo creo que la población que deberían estar escuchando esto y compartiendo y escucharte, por ejemplo, las explicaciones del por qué no debemos dejar que ese tipo de cosas pasen. Uno de los problemas que tenemos, que tenemos muchos, pero uno de los complicados es que el sistema es muy enredado. Incluso para los expertos es un enredo tremendo, entonces, claro, cuando tienes un sistema tan complejo es difícil tomar buenas decisiones y si a eso le sumas que tenemos un problema de educación financiera gravísimo, eso me parece tan loable, tan interesante el trabajo de personas como tú, que es entrar en ese mundo de la educación financiera si las personas usualmente no entienden conceptos como una tasa de interés o el valor del dinero en el tiempo. Sin esos conceptos es muy difícil tomar buenas decisiones financieras, entonces, un problema que tenemos acá es que los trabajadores están tomando muy mal las decisiones financieras sobre su futuro pensional. Además que aquí esto hay que meterle otra capa es intereses políticos, vemos personas activamente desinformando, no solamente es que tengamos baja educación financiera sino que tenemos activamente campañas de ¿cómo sería la palabra? deseducación financiera o de desinformación financiera, diciéndole básicamente a las personas que es malo invertir, por ejemplo, o que es una estafa invertir. Te lo pongo en términos concretos, seguramente lo has visto en Twitter, personas que ponen pantallazos de cuando ha habido pérdidas en los fondos de pensiones. Básicamente eso es una manera de engañar y manipular a las personas diciéndoles que invertir es mala idea por lo digo porque es que no hay una inversión interesante que no esté expuesta a pérdidas, que haya riesgos, el riesgo es, entonces satanizan el riesgo, si satanizas el riesgo satanizas la inversión, satanizas la creatividad humana, es un tema ahí profundo, ¿no? Entonces, es fruto de esa desinformación financiera, de esas campañas activas por desinformar que tienen motivaciones políticas, obviamente, pues las personas no están entendiendo de manera adecuada qué les conviene y qué no les conviene de cara a la pensión y una de esas decisiones que muchas personas están tomando, por ejemplo, es un ejemplo, es pensar que el sistema de ahorro individual perjudica a los más débiles o a los trabajadores de menores ingresos y que colpensiones, por ejemplo, el esquema, digamos, de reparto que también le llaman técnicamente es el que les conviene que por varios, digamos, argumentos que sacan pero cuando te vas a los hechos realmente es al revés te das cuenta que es justamente al revés que efectivamente hay muchas personas que les conviene las reglas de colpensiones tal cual que hay que hacer esa claridad tal cual como están ahora si nos imaginamos que el mundo no va a cambiar hay un porcentaje importante de la población a los que les conviene colpensiones efectivamente pero va a cambiar va a cambiar a veces es otro nivel de complejidad pero solamente digamos jugando con las reglas que tenemos hoy imaginándonos que el mundo no va a cambiar digamos al 6-7% de los trabajadores de más ingresos y de más estabilidad laboral que también al mismo tiempo suelen ser los más educados y los de más patrimonio les conviene colpensiones y al 90% 92% 93% del resto de trabajadores que tienen trabajos informales y que a veces cotizan que son personas de ingresos del salario mínimo o cercanos al mínimo es todo lo contrario las reglas de colpensiones son nefastas para ellos pero pues es parte de la complejidad del sistema y las dificultades que tenemos de explicarles a esas personas porque no les conviene pero esto es solo un ejemplo entonces con base en desinformación pues puedes tomar una mala decisión de cara por ejemplo a en qué fondo o a qué sistema obligatorio cotizar pero de ahí se van sumando capas de desinformación y de malas decisiones si tú crees que ahorrar en un fondo obligatorio invertir es malo pues por qué va a ser bueno hacerlo de manera voluntaria no tiene sentido quizá mejor gastémonos la plata ya comprémonos el televisor porque poner la plata en bolsa o comprar acciones es o es inmoral o es mal negocio o voy a perder en fin entonces no solamente las consecuencias son sobre lo obligatorio sino que van escalando niveles y carpe die si vive el presente y olvídate poco el mensaje que nos dicen es olvídate de planificar y de tomar control de tu vejez porque nosotros los bondadosos políticos llegará el momento en el que te protegeremos pero la tragedia es que ellos no van a estar no te van a proteger vas a estar históricamente ha siempre sido nadie te va a rescatar vas a estar tú con tu familia solo solo mirando cómo vas a llenar la nevera creo que Colombia de los países de OSD de los fondos que mejores desempeños sacaron hasta la fecha o creo que la última fue Colombia los operadores como tú que estaban ahí en los fondos de pensiones dándole sudándolas y tal si hicieron su trabajo eso sí lo que yo siempre digo podrían cobrar menos también si eso es una de las cosas que sí debería discutirse y no cambiar y destruir lo que ya hay eso es lo que yo tal vez por ejemplo cómo puede haber más competencia cómo puede haber más productos alineados con las necesidades de de cada persona es que todos somos un mundo distinto entonces el mercado es bueno ofreciendo soluciones diversas para necesidades pues tan tan diferentes como las que hay en la sociedad y pues sí el sistema está enclosetado pues en una serie de opciones pues que no a todo el mundo le sirven más competencia puede llevar a que mejoren las tarifas aunque eso también es un hay ha habido también desinformaciones en ese aspecto de las de las comisiones dicen siempre cómo van a cobrar el 30% eso lo ha dicho el presidente el 30% de las de como de comisión front le llaman técnicamente de entrada te cobran 30% claro a lo que no se habla mucho es que en un fondo eso lo sabrás tú claramente en un fondo de inversiones pues hay distintos esquemas de cobrar pero un esquema es que te cobran una comisión anual anualmente te cobran el 2 o 3% bueno a veces menos si es un fondo interesante en comisiones pero a veces el 2 el 1 y medio tal en los fondos de pensiones hay una comisión front pero luego no te cobran comisiones anuales solamente te cobran por meter la plata entonces como para hacerlo comparable toca anualizar ahí nos entramos en detalles técnicos pero el mensaje es hay que tener un poco de cuidado porque en la información sobre temas pensionales están mezclados intereses políticos ideológicos y hay un poco separar el trigo pues a la final yo creo que la idea es no decir si esta es mejor que la otra sino pues de lo que ya hay que podemos hacer lo mejor cierto creo que sería la idea porque pues ya de hecho nomás la idea de que el estado o tengamos una pensión así dependiendo de algo ya está la idea ya está mal ¿sí o no? yo creo que por ahí ya está mal creo que ya nació como como diablo digamos ya está un poquito mal es decir es probable que eso vaya seguir existiendo y yo entiendo por qué Julio porque no todos tienen la educación financiera como tú dijiste porque si todos tuviesen lo que sucedería es que pues tú mismo lo haces tú mismo ahorras tú mismo inviertes tú mismo haces y cuidas para tu futuro el plan D, C, D, E, F la que sea necesario para que tu veje sea buena tanto para ti o tus seres queridos o descendientes si es que va a haber pero como no hay eso necesitas que alguien te cuide de ti es que yo creo que es más o menos esa línea donde muchos caen porque dicen yo no sé cuidarme entonces yo prefiero que me cuiden y entonces estoy de acuerdo en pagar este tipo de cosas y aquí es donde entramos en el dilema en Colombia sobre todo los que están acá que están en el tema de si en un lado o en el otro y lo que justamente tú cuentas de cómo cambian la información desinforman o deseducan de tal forma de que creen que eso es así pero seguramente va a ser su peor decisión aún dentro de ese esquema obligatorio que puede que tengamos críticas y todo pero aún dentro de ese esquema obligatorio uno debería propender porque se haga lo mejor posible lo mejor posible es un sistema fundamentado en el ahorro y la inversión que no es una panacea tampoco que no se trata de decir oiga es que ahorrando e invirtiendo cuando estemos ancianos vamos a ser millonarios pues no es el caso para la mayoría de la gente alguna vez algunos Warren Buffett pues lo lograrán algunas personas lo harán que son muy juiciosas o se dedican o en fin por las razones que sea pero incluso para la persona promedio pues tener garantizado un ingreso para comer para tener servicios elementales pues es es un gran avance versus lo que hemos tenido en el pasado entonces aún dentro de eso obligatorio yo creo que sí hay que propender por impulsar el ahorro y la inversión como bases de un sistema pensional hacia un futuro en el que vamos a tener muchas personas adultas mayores y pocos jóvenes no basar no fundamentar el futuro de esas pensiones obligatorias en un esquema que está ya quebrado yo estoy seguro que si tú le preguntas a muchas personas inclusive a economistas y eso cuando publican y debaten sobre temas de sí que la reforma que no sé qué no se ahonda en ese tema muchas personas defienden la reforma porque les gusta colpensiones pero les gusta por una serie de reglas que están hoy pero que la propia reforma que están defendiendo va a modificar esas reglas cuando hablo de modificar es va a empeorar las pensiones entonces quizá estas de forma sin entenderlo estás defendiendo una reforma que va a destruir las razones por las cuales estás apoyando un esquema como el de colpensiones porque uno de los principales perjudicados ya desde un punto de vista muy individual casi muy egoísta pero quizá los principales damnificados de la reforma son las personas que hoy están en colpensiones y tienen ingresos o tienen salarios por encima de 3 millones de pesos ellos posiblemente son los que más golpeados van a ser por la reforma o uno de los grupos que más va a ser golpeado y quizá muchas personas que están en ese segmento no lo entienden entonces sí es complejo porque estamos como en un partido de fútbol en el que están cambiando las reglas de juego todo el tiempo entonces es muy difícil actuar en un panorama así lo que no va a cambiar es que la mejor forma de prever el futuro es la estrategia de la de la cigarra en la fábula esta de la cigarra y la hormiga la hormiga vivía el presente únicamente y la cigarra iba guardando comida para el invierno eso va a ser eterno al revés la cigarra vivía el presente y la hormiga así al revés estaba bañando la paula llevaba como dos meses hablando contando la historia al revés pero creo que me entendieron eso no va a cambiar ese principio de ahorrar invertir de apostarle al futuro invertir de alguna manera es creer en el futuro cuando uno compra acciones de una empresa es optimismo radical yo creo que eso va esa fórmula no va a cambiar no es una fórmula mágica tampoco es una fórmula siempre siempre es difícil ahorrar es difícil gastar menos hoy es difícil cambiar casi patrones psicológicos es muy complicado pero pues si de verdad pensamos que es importante cuidarnos a nosotros mismos porque al final es eso es un acto de amor con uno mismo pensar en uno mismo dentro de 30 o 40 años que va a hacer de mi tu futuro de 30 te va a agradecer te lo va a agradecer entonces es no ser egoístas con nosotros mismos bueno para los que están en Colombia de hecho yo me he enterado hace poquito ahora pueden inclusive ingresar a MSC a invertir digamos en ciertos activos para hacer ese sistema de ahorro individual no sin depender tanto inclusive si eres independiente y no estás formal aportando en vez de ir a aportar a estas pensiones y todo eso tal vez no sé no es asesoría ni recomendación pero tal vez si tomas este riesgo y buscas estudias un poco sobre cuál podría ser creo que hay varios libros internacionales que hablan de eso yo tengo uno muy bueno de hecho del barbero no sé si lo has leído no lo recomienda Juan Ramón Juan Ramón Rayo el barbero rico es un barbero que le cuenta a sus clientes cómo ha invertido y es millonario y van discutiendo entre los clientes y eso es bastante interesante y básicamente lo que hacen es bueno son para gente que están en Estados Unidos invierten en Standard & Poor's 500 y cosas así en algunos ETFs y una parte de sus ingresos durante X tiempo y discuten limitadas y no sé qué y bueno la ventaja es que ya en Colombia se puede inclusive gente que gane no gane ni siquiera el mínimo podría si quiere empezar a hacerlo y con la bolsa de valores de Colombia sí hay los ETFs del mercado global colombiano eso es algo que lleva rato pero por fin creo que está despegando la liquidez y me parece que es interesante ahí habría que ver la duda que me surge si las comisiones que tenemos para comprar ETFs directamente son razonables para invertir montos bajos de pronto para ver en que está comenzando hay otros productos como fondos que no tienen comisiones de entrada quizás sean más atractivos habría un nivel mínimo aunque seguramente en la plataforma que uses te van a dejar invertir los 100 dólares quizás sería más razonable hacerlo en montos bajitos a través de un fondo pero bueno ahí ya nos entramos al mundo de las inversiones ya es otra cosa entramos en un señores de la super no hemos hecho nada no hemos recomendado bueno pero sí creo que son historias válidas que sí puede funcionar y yo cuando veo ese tipo de casos digo si se puede la señora que vende jugo de naranja en el ciclovia si se puede retirar bien o sea no digo que si millonaria no pero si puede retirar es que hay mucho pensamiento mágico acerca del tema de inversiones que para muchas personas es más menos riesgoso invertir en la pirámide de los compañeros del trabajo o sí comprar la flor de abundancia no sí los telares de los sueños hace poco esa fue otra pirámide famosa en fin tantos esquemas de estafas que hay o a veces los disfrazan pues de estructuras relacionadas con forex o criptomonedas son pirámides pero el caso es que para las personas a veces es mejor en su análisis mental es más riesgoso comprar acciones que invertir en una pirámide quizá porque en la pirámide te venden una certeza que no existe en el fondo te pagamos tanto y te lo creen ¿no será por eso que tal vez caen en el tema de pensiones es que es el mismo esquema mental es como una ficción de estabilidad como una promesa aparentemente con un garante muy serio que es el Estado y eso te lleva a todavía confiar más en el otro lado te llegan extractos que ese es un tema te llegan extractos trimestrales donde a veces hay pérdidas y eso genera una sensación de pánico pero es lo mismo por eso a veces la gente se sentía cómoda metiendo la plata no sé en DRFE o DMG no sé si en esos esquemas de inversión que comprando acciones de la vivienda o Colombia copetrol lo cual es muy paradójico que sea justo al revés que las inversiones legítimas en empresas que existen que producen flujos de caja todo eso les paga dividendos que pagan dividendos son empresas grandes estables parezcan a juicio de muchas personas más riesgosas que confiarle en un señor que sale de la nada entonces bueno es un fenómeno curioso pero en el fondo es falta de educación financiera y bueno tú también haces eso finalmente haces todo lo que te apasiona que es explicar de estos tipos de temas y también haciendo oposición tal vez de cosas que no solo opones porque es por rebelde sino porque estás seguro de lo que ellos dicen no es algo beneficioso para el pueblo a mí lo que más me indignaba cuando estaba en una mesa de trading y estaba viendo ahí las noticias en el televisor de la mesa o viendo un portal de noticias es cuando le mentían descaradamente a las personas sobre un tema que uno domina yo me imagino no sé es como la sensación que quizá tiene que va a decir cualquier cosa un médico de escuchar a alguien decir que no sé que las vacunas son malas y que los niños no se deberían vacunar eso para un médico debe dar mucho coraje claramente lo que están haciendo en ese caso de la medicina es aprovecharse de personas que quizá no han tenido las oportunidades de formación académica o las oportunidades de experiencias vitales que ha tenido uno entonces me daba coraje de escuchar que dijeran mentiras que iban a impactar directamente la vida de las personas que esas personas con base en esas mentiras que se creían que son mentiras motivadas por intereses económicos y políticos en el fondo pues iban a arruinar sus vidas como el ejemplo que te daba ahora hombre si a mí me dicen es que las pérdidas de las inversiones eso es una estafa no sé qué invertir está mal pues hombre yo no voy a invertir ni en un fondo de pensiones pero tampoco en mi vida real sino que voy a tomar decisiones tontas como meter la plata debajo del colchón para que se la coma la inflación con los años o se la voy a entregar a un señor para que se vuelva prestamista con mi plata y al final la pierdo o peor me maten por estar haciendo locuras tonterías con el dinero en lugar de acudir digamos al instrumento más bello que ha creado la humanidad para resolver esa necesidad de guardar la necesidad de la hormiguita guardando que son los mercados financieros a veces cuando uno está haciendo trading cuando habla de estos temas pues se vuelve como muy operativo pero al final lo que hay es un mecanismo hermoso es como una creación humana como puede ser la literatura la pintura pues aquí no estamos hablando de arte sino de una colaboración humana para generar valor para oiga los que tienen ideas y los que tienen el coraje la fuerza el arranque de crear una empresa no sé de hacer una empresa como NVIDIA como Tesla como Microsoft lo que sea esa gente extraordinaria que hay en el mundo hay un mecanismo para yo volverme socio de ellos y apoyarlos en su aventura para cambiar el mundo o para mejorar el mundo pues es algo bello si lo ves desde ese punto de vista entonces me indignaba eso me indignaba que le quitaran a la gente como esa posibilidad si por razones de poder básicamente eso me indignaba y eso me motivó pues como a salir a hablar porque desde una mesa pues a veces uno no puede decir todo lo que quiere decir o trabajando para una empresa de estas grandes pues uno no puede dar sus opiniones como tan libremente pues te felicito porque yo creo que haces buen trabajo y gracias por haber estado aquí dando tus ideas y yo espero que en alguna de las charlas que hacemos nosotros puedas participar y no importa si es de otro país o si es colombiano mucho mejor porque yo creo que manejas muy bien el tema y seguramente mucha gente tendrá un montón de inquietudes y críticas también también bienvenido yo creo que cuando lo critican a uno va construyendo mejor la historia que uno está contando uno no piensa siempre en todo y tienen la razón en todo entonces es importante muchísimas gracias a todos por escucharnos y bueno para seguirte como deben seguirte los que no te conocen pues estoy impulsando mucho mi canal de youtube yo creo que esa es una herramienta muy poderosa nada me buscan como julio césar iglesias que por ahí encuentran no se va a confundir con el cantante no yo siempre digo julio césar el acento en el césar para que no no se confunda pero julio césar iglesias o en twitter iglesias julio 87 cualquiera de esos dos nos podemos encontrar muchas gracias gracias muchas gracias a todos gracias 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 gracias